Solicitaban la presencia de uniformados en la calle Obligado, al 700 aproximadamente, en virtud de que se hallaba una persona de sexo femenino tirada en la vía pública, aparentemente víctima de un ilícito. Una vez que llega el personal uniformado, toma conocimiento de que esta señora había sufrido un arrebato de parte de un sujeto que se desplazaba en un vehículo particular de grandes dimensiones, cuyas características no pudo aportar, ya que se encontraba alterada en ese momento, y lo único que indicó que se trataba de un vehículo tipo auto, largo y con mucho barro en su carrocería. Lo que manifiesta esta señora, de apellido Mayorga, es que ella se dirigía a la casa de una amiga, entonces en el trayecto saca su celular para comunicarse con la amiga, y como no logra mantener comunicación, decide detenerse momentáneamente para contar el dinero que llevaba en su poder, a ver si podía realizar algunas actividades comerciales. Circunstancia que aparentemente fue visualizada por este sujeto que se desplazaba en el vehículo, así que la sorprendió desde atrás a la señora y procedió a intentar arrebatarle el celular y el dinero, y en el forcejeo es que la señora es arrastrada hasta la parte posterior del vehículo, donde su mano quedó enganchada en el marco del automotor y fue arrastrada por unos metros mientras el vehículo se alejaba del lugar. Entonces hasta el momento no tenemos identificado al delito. No, hasta ahora no, se están realizando los trabajos con policía científica en el sector, relevamiento de testigos, relevamiento de cámaras, a fin de recabar la mayor cantidad de indicios para tratar de localizar a los autores de este hecho, o sea que según una de las personas que pudo observar esta circunstancia, dice que la persona que cometió este ilícito no era el conductor de la unidad automotriz, sino que se subió a la parte posterior. ¿Esta modalidad de robo se ve con mucha frecuencia hoy en día en la ciudad de Río Grande? No es un delito ordinario y común que suceda todos los días, pero tampoco resulta típico para la ciudad de Río Grande, ya que ocasionalmente hay personas que aprovechan el descuido de los vecinos, que se detienen, como en este caso, a contar dinero en la vida pública o exhiben aparatos celulares de gran valor y pasan corriendo cerca de esta persona y se los arrebatan.